La Copa Teleantioquia que tiene ya un clasificado, otro clasificado Cáceres que venció a Caucasia y jugará la siguiente fase del torneo. Desde el punto blanco del penal, Caucasia y Cáceres definieron su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Teleantioquia. Un cobro tajado por el portero visitante le costó la eliminación al equipo local. Me sentí muy bien y estuvo duro el partido porque el equipo de allá no estuvo apretando mucho, pero gracias a Dios hemos ganado la victoria. Por primera vez Caucasia participó en la Copa Teleantioquia. Sus jugadores y cuerpo técnico se despidieron con lágrimas, pero con la satisfacción de haberse entregado en la cancha por los colores de su municipio. Le mostraron la mejor cara a nuestro municipio y gracias a Dios las cosas se dieron de la mejor manera. El equipo de Cáceres ahora está más fortalecido y espera con trabajo y dedicación quedarse con la Copa Teleantioquia.